A través del programa La Fiesta del Agua fue puesto en funcionamiento el pozo del sector La Gutiérreña del municipio Esteller, completando así el hito número 500 de reactivaciones y nuevas perforaciones de pozos que han permitido llevar el vital líquido hasta las comunidades de los 14 municipios de Portuguesa. Para ello quiero dar las gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, por supuesto que nos ha apoyado a través del ministerio con el hermano Marcos Torres, también a nuestros alcaldes y alcaldesas de la Revolución que le han puesto un mundo, a nuestros trabajadores de la Dirección de Infraestructura del Estado, pero a nuestro equipo de la hidrológica que ha venido haciendo un trabajito de hormiga, no tan solo para este hito número 500, sino para el mantenimiento de nuestras plantas de potabilización, todo lo que es el área operacional con la fuga, las más de 50 fugas que hemos tenido que corregir en la tubería matriz de 42 del acueducto de Guanare y tantas cosas que hemos hecho. Pero hoy estamos de fiesta y estamos con nuestro pueblo, nuestra gente de Esteller, quienes están felices porque después de muchos años, hoy el municipio Esteller, su capital, la capital de la alegría, queda con el 100% espíritu de sus pozos operativos. El gobernador Sedeño destacó que durante sus 22 meses de gestión ha priorizado la mejora en el servicio de agua en cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, logrando consolidar en la entidad llanera el programa más acelerado en esta materia de todo el país. Y de aquí vamos rumbo a Acarigua, donde tendremos 5 o 9 porforaciones que colocaremos en funcionamiento la primera quincena de diciembre, como se lo prometimos a los acarigüeños y a las acarigüeñas, y esta semana hemos conectado pozos en toda Portuguesa. Como parte de la celebración delito número 500 de intervenciones, además fueron ejecutadas mejoras en cuanto a iluminación, transformadores y dotación de un camión compactador de desechos sólidos para la atención de la localidad de Píritu. Para Telenoticias Portuguesa, reportó en Manuel Sereno.